Por pretender tu amor dejar, me castigó el Señor y me transformó el corazón en un pedacito de cristal. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Mi corazón hoy te pide que tú no vuelvas a querer por eso te ruega el perdón para poder dejar de ser quien es un corazón hecho cristal que se rompió por ti y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Mi corazón hoy te pide que tú no vuelvas a querer por eso te ruega el perdón para poder dejar de ser quien es un corazón hecho cristal que se rompió por ti y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Siempre estás tú y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Amén. 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 Amén.